¡No sé más a todos! ¡Más vestidos! ¡Más vestidos! ¡Más vestidos! À laazedos! ¡Más vestidos! ¡Más vestidos! ¡Andate Iván a la puta que te parió! 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 Pero siento la obligación de participar porque permanentemente sucede esto y si nos quedamos mirando por televisión nunca vamos a hacer nada. Estoy convencido de que a los pibes nos los mató el fuego, sino que nos mató la corrupción. ¡Andate Iván a la puta que te parió! ¡Andate Iván a la puta que te parió! Que además desde el primer momento di la cara frente a toda la opinión pública porque como jefe de gobierno no solo siento el dolor de lo que ocurrió, el profundo dolor de lo que ocurrió, sino también siento la responsabilidad de hacerme cargo frente a esta situación y de poner al gobierno para generar todos los cambios, las convocatorias, las modificaciones y disponer las medidas para ir al fondo del asunto. Si un drama como el que vivimos con casi 200 muertos no se hace cambiar a fondo, esto creo que sería lo peor que no puede ocurrir. No sé, no sé, ¿me da igual a la selección? No sé, ¿me da igual a la selección? ¡Miré!